Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. La Bullfrog es un arma increíble, a mí me flipa, pero utilizándola también desde la cadera es que va fantástica, va fenomenal. Esta es la clase que estaba utilizando, pruébala porque la Bullfrog, de verdad, esta clase, ay, 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 como mata. Y espero que este vídeo te mole muchísimo. ¡Vamos con la partida! ¡Ah! ¡Puta! Creo que he caído. He abatido ahí a dos, Shoki. Te voy a revivir, entonces. Vale, vale. Se ha matado a Shiro, ¿no? Tengo sus armas. ¿Soki? Aquí abajo tenéis armas, por si yo acaso. Está viniendo uno, ¿no? De arriba. Creo que ese puede ser que esté abatido, eh, os habrá reseado, no lo sé. Eh, tienen fantasma, tiene fantasma. Uno está detrás del coche, crack es otro. Está aquí. Abatido uno del coche. Ese tiene mierda, eh. Ese tiene mierda, 100%. Tiro ojo fragmentación. Cierda, 100%, muerto, muerto, muerto. Voy, voy, voy. Se ha dado uno que ha quedado, ese va a cracker. El culo iba a cracker. Derribado, derribado. Los refuerzos. Y me salió de tirolina. Y me salió de tirolina y me ha apuntado directamente por la tirolina. Sí, sí, es el mío. Hay uno que lleva, hay uno que lleva. De ellos. Roto, 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 ese volando. Sale protección. Le he pegado un par de balas. Sí. Eh, no tendréis... Uno de ellos lleva, uno de ellos lleva. Lo blanco, lo blanco ese. O dos, va, me marca aquí uno. Está bugueado, tú, bugueado, que le he dado. Se ha entrado. ¿La has visto? Sí, estaba enfrentando en el mismo sitio. Es de los futos trampones. Sí, 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 el ungulá ese. El ungulá ese no lleva nada para mí, pero ese no lleva nada. O sea, aquí. Uno roto, uno roto, está parado. Dos o batidos, hay uno justo en la esquina, no se ve nada. Falta uno, solo falta uno. Dentro, dentro, dentro. La esquina dentro de la tienda de campaña. Cojones, hay intras, tío, quieto. Voy a venir aquí conmigo a Palomas. ¿Tienes puertas? Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. Hay uno arriba. Serpenteante, ha batido. ¡Recimo, recimo, cuidado, recimo! Fantasma, fantasma adelante vuestro. Dos tíos con fantasma en el bounty y otro más sin fantasma. Son tres. Ok. Es que este tío se va a resear. Es otro equipo, ¿eh? Es otro equipo. Ahora tío, otra vez. Dime que tienes placa, hijo de puta. No tienes placa. Me ha caído uno con nosotros. Están aquí dentro, los tres. Los escucho. ¡Ah! 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 Tienes aquí caja de placas, cheto. Me están esperando, ¿eh? No puedo entrarles. Estoy contigo. Estoy contigo. Cuantar, va a montarse, ¿no? Matido. Están matados. Dentro, dentro, dentro. Dos, dos, dos. Me tengo que plaquear. Uno muy lejos. Uno está aquí adentro. Solo uno. El otro está lejos. Ha salido fuera, tiró una piña. Está abajo. Están ya, vienen ya, vienen ya. No, no lo he visto, tío. Me ha matado otro equipo. Es otro equipo, es otro equipo. Está pegado entre ellos. Está ahí, minchado. A la izquierda tenéis otro equipo. Estoy plaqueando. El equipo está entre los cinco mejores. Una parte de dos. Eh, dentro, en morado, morado. Sí, sí, sí. Dos, dos, creo, ¿eh? Sí, para el lozo junto. Espérate, espérate, de Kirimi, junto. Uno por arriba de aquí y el otro a la derecha. Por abajo, derecha. Matido aquí, ¿no? El otro está abajo, el otro está abajo. El otro está abajo, la derecha. Ahora vamos a rematar a ese. Abajo, por fuera. Se ha metido por las puertas. Se ha metido por las puertas. Se ha metido por las puertas. Eh, vale. Tiene que salir. Espérale, espérale. Voy por fuera, voy por fuera, sí. Por fuera, ¿no? Sí, sí, por fuera. Creo que a mí me mata, ¿eh? Por ahí. Ha entrao, ha entrao, ha entrao. Ha entrao. Tengo otro simulante. Llego a zona. Detrás, detrás. Detrás, detrás. Detrás, detrás. Te he subido por atrás, por abajo. Detrás, detrás. Ahí, ahí, ahí. Te haces la roca, ¿no? No, ahí. Se va a full, eh. No le doy una. Bueno, ya está por rematarme, imbécil. Los pasos. Sonido, sonido, cabrón. Sonido, sí. Justo cuando estás... No, pero igualmente es el modo espectador, yo creo. Hay dos abajo más. A mí me ha caído uno aquí. Dos más. Dos más abajo. Me voy a venir aquí tranquilamente a pelear. Me voy a disparar por un sniper. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Oh, me ha dado a mí. Me he puesto el pecho. Me dispara a mí de faro, cuidado. Me he puesto el pecho para proteger. Hola. Cuidado de faro, eh. No es por exagerar, pero creo que la Bullfrog es la mejor arma corta a distancia de la historia de Warthorn. Sí, sí. La ISO. La ISO es muy buena, eh, Soki. Tú te has hecho un día de la ISO, pero la ISO se fue a tu puta madre. No, no, no. Vale. Este iba con escopeta. Está aquí. Está pillando el globo. Sí. Lo dispara. ¿Quién él? ¿Le dispara? En el globo hay dos. ¿Sniper? ¿Espera que es uno? ¿Quién el sniper? ¿No? Me han tirado un aéreo. Me voy para abajo, me voy para abajo. ¿Ves que me voy del mando porque sí, sabes? Que sí, Soki, que sí, porque sí. Que vienen con globo. No, estoy apuntando al mar. Tiendas con globo. No hay nadie. ¡Ah, chucha! Están arriba. ¡Eh, qué hacen! Mucha gente arriba, Cheto. Me vienen tres. Estoy por fuera contigo. Joder, tío. Se me ha bugueo la tirolina y me ha soltado antes de tiempo. Son dos de arriba. Uno más, tío, aquí arriba, Cheto. Me estará apuntando a mí. Me da la kill. Uno más. Me da hacia abajo. Y otro más. Nada, no puedo moverme de ahí. ¿Seguro? ¿Crees que es uno? Me muevo, me muevo ahora. Ahora, ahora, una segura. Vale, me he movido. Creo que no me ven aquí. No lo he dado. ¡Nooo! ¿Por qué he roto a uno? No sé por qué. Te puedo pinchar, te puedo pinchar. Jordea, 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 jordea. Pasamos de esa gente, somos por atrás. ¡Sos va tarde, Lely! Están mirando a través de... ... del paro. Qué tonto. ¿Uno a un tiro? No he escuchado ningún paso. Creo que hay dos abatidos. Otro aquí por el barquito estaba. A la izquierda, el barquito. ¿Se están reseando? Sí, pero no lo veo. ¿Abajo o arriba? ¿Abatido? Nosotros estamos abajo. Por la playa se va. ¡Uy, me lo han robado, me lo han robado de derecha! Nice. Hostia, es verdad. No lo he matado yo. De arriba, encima de la casita. Como por aquí. Por aquí, arriba. Encima de la casita. Ponte las placas, por favor. Que le pase el muñeco. ¿Le viene más gente, Soki? Si me pueden mirar. Si echas para atrás, te ayudo. Sí, sí. Hay dos partes en la parte de arriba. Dos abatidos. Quiero marcadora. Voy a recargar esto. Te buceo, eh. Se están metiendo placas. Voy. Y los compañeros, tres arriba, Soki. Arriba con Daikiri. Yo hace el último, creo. Daikiri. ¡Three, three, three! Sí, no. No, no, no. Three, three. Three, three. Ah, tres. Entonces ven dos equipos. Y lo he dicho. Three, three. Sí, three cuando el pobre Daikiri está muerto ya. No, pero yo lo había dicho antes de que buceara. Dicho, Siri. Son tres. Alerta máxima, ingeniero. Viene uno por arriba. Voy, voy, voy. Sí, ahí le escucho los pasos. Dos, dos, dos. ¿Crackeado? ¿Uno abatido? Muerto. Me mata yo a mí mismo, tío. Otro más. Mierda. ¿Te doy mi arma? Liquidación. Te saco, cheto. Y voy a comprar un aéreo y voy a pegar aquí un aéreo. Toma, te doy... Te doy guapo. Te doy guapo por la cara. Aquí creo que no se va la caja. Tenemos uno por aquí abajo. Uno a V. He tirado caja, eh. Por si queréis pillar ventajas, cae aquí. Infantería en movimiento. Muerto, tío. Deja de correr. Yo me pillo alerta máxima. Alerta máxima. Lo que uno necesita. Están mirando aquí la salida, eh. Nos van a cerrar. Abajo nos están cerrando. De guay, Neri. Un bate muñeco. Delante, ya. No lo veo. Muerto, muerto. Cuidado arriba. Cuidado arriba. ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! Me están mirando de arriba, eh. ¡Sigue luchando! Comparto la meta de la placa. Se están pegando. ¿No me puedo curar? Ah, coño, que le estaba dando otro botón. ¿De qué quieres Muni? ¿De qué quieres Muni? Yo tengo, yo tengo. Toma, munición de escopeta aquí. Para la de escopeta. Se ha cargado. Hay uno blandín, ¿eh? Que casan. Se ve el gulag. No tiene nada. Vale, ¿y esto aquí? Esto, esto. ¿Sumimos por aquí o nos quedamos abajo? Habrá que subir, ¿no? ¡Uy, el contratillo! Le cazan a 7. El gulag ha caído aquí. Han comprado en la tienda de más alta. Han reseado. Yo pulsaría el contrato, ¿eh? Yo pillaría esto. Yo voy a pulsar el contrato, ¿vale? Yo pillaría verde, no pulsaría eso. Yo pillaría verde. A puerta. Aquí adentro, en iglesia. Cuidado. Me están mirando los de abajo. Están pegando ahora en iglesia. Aquí dos. Un abatido. Dispara de uno de verde. Uno cracker. Un tiro. Tengo un poco de acción. También detrás. Tengo que esconder. ¿Puedo? ¿Puedo hacer? ¿He hecho el contrato, sí? ¿Se están reservando? ¿Ve a sacar a Adikiri? Tengo dos mozos. Vale, tenemos el contrato perfecto. Me han mirado esos a mí. Voy a ese que tiene jantar. Es hora de cubrir tu rastro. Es el negocio, además. ¡Hostia, cómo me la ha liao! ¡Hostia, qué bien! Qué bien lo ha hecho el hijo puta. Pensaba que se había metido por dentro. No, no, y se ha metido. Qué bien lo ha hecho. Con la Wolfers también, ¿eh? Me ha humillado. Aunque solo queda ese. Me ha humillado, me ha humillado. ¿Cuánto tiene? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, pero encima el tío tiene 100 simulantes, eh. Ha estado una bala, ¿no? No, no, no. Si no, no lo ha matao. Ah, vale, estaba, tío. Me muero, me muero. ¡Stune, Stune, Stune! ¡Stune, Stune, 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 Stune! No, que me moría. No tenía máscara niña. ¿Cuántos simulantes tenía el colega, eh? Aguantó un montonazo. ¿Aquí hay máscara dorada también? Sí, sí, hay. ¡Muy bien, eh, la Wolfro! ¡La Wolfro volando, la Wolfro! ¡Muy bien, la Wolfro! ¿Dónde están ellos? Yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado, todo yo te lootearé. Al Gulag te mandaré, sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien.